Hola a todos, el día de hoy les estaré mostrando, el caso de una nueva gachatuber, la cual en verdad es muy extraña y perturbadora, ya que los videos que ha compartido en youtube, en verdad son muy aterradores, esta gachatuber se hace llamar, tu conejita lana, y en este video te explicaré todo su caso completo, así que mira el video completo, para que te enteres sobre todo esto, ahora mismo, todos vayan dejando su like en el video de hoy, y compartan este video, si saben cuanto es, 10, más 11, si sabes la respuesta pues deja tu like en el video, y comenta la respuesta en los comentarios, también por cada like en este video, será una gachatuber toxica menos que aparecerá en youtube, así que todos dejen sus likes, para que de una vez por todas, se terminen las gachatubers toxicas de youtube, ya saben que estaré dando corazones a todos los que apoyen el video de hoy. Y una vez más sucedió lo mismo, y es que amigos y amigas, o amigas y amigos, otra vez apareció otro canal más en youtube, el cual le pertenece a una nueva gachatuber, primero que nada les mostraré el contenido que comparte, esta gachatuber llamada tu conejita lana, y luego al final del video, les explicaré la verdad tras dicho canal, ya que esta gachatuber, esconde un secreto que estoy seguro, que muchos de ustedes podrán darse cuenta, sobre todo si vieron este video del canal, pero bueno hace pocos días, el día 8 de octubre, parece ser que una persona, se creó un canal en youtube, y le puso el nombre de tu conejita lana, aquel canal publicó primero el video que ves de fondo, un video en donde se puede ver, a dos personajes de Gacha Life, los cuales al parecer están hablando entre ellos, eso es algo normal, que pues no tiene nada de malo, pero lo extraño de ese video comienza casi al final, ya que cuando ambos personajes se despiden, podrás ver esto. Ese fue el primer video que publicó aquella gachatuber, pero luego de ese video, todo lo próximo que comenzó a publicar en su canal, en verdad fue muy extraño, y es que lo siguiente que publicó, fue este video de aquí, el cual lleva el título, los espero, ahora mismo te lo voy a mostrar. En aquel video, que te acabo de mostrar, aquella gachatuber, comentaba que pues era una niña muy alegre, y que lo siente porque no estaba publicando videos, y que quería que las personas le dejaran alguna pregunta en los comentarios, para que así ella pueda responder a esas preguntas, dicho video en verdad no tiene nada extraño, ya que solo parece ser, un video de los tantos que puede crear un usuario de youtube, para que sus seguidores le hagan alguna pregunta, lo extraño de este canal, es que esta gachatuber llamada tu conejita lana, es que publico ese video, y a partir de ahí, comienzo a compartir cosas un tanto perturbadoras, que en verdad son muy extrañas, fueron videos como estos, que ahora mismo te voy a mostrar. Este fue el primer video extraño, que publicó esta gachatuber en su canal, en donde se puede ver, como su personaje que antes tenía ese aspecto, pues ahora se ve así, con un aspecto completamente perturbador, y para nada normal, en verdad, no explica, el porqué de cambiar su personaje, para convertirlo en esto, luego de haber publicado ese video, una vez más, publicaron otro video, pero en este, digamos que es un tanto normal, o al menos, eso parece, ya que solo vemos esto, un personaje en blanco y negro, con una música de fondo extraña, y es todo lo que tiene ese video, no tiene nada más, lo único extraño, es que ese personaje parece que está llorando, y aparte, tiene pues algo en su mano, que creo que muchos de ustedes saben que es. A partir de aquí, ya todo lo que comienzo a publicar este canal, en verdad creo que supero a todos los gachatubers que hasta el día de hoy, te he mostrado en mi canal, esto lo digo, porque los próximos videos que comienzo a publicar esta supuesta gachatuber, de verdad que si son fuertes, quizás no para todos, pero si alguna persona es sensible a las manchas de color rojo, como, ustedes entienden que trato de decir cuando digo eso, o también ver a personajes, que terminan perdiendo partes, de su cuerpo, pues es mejor que no te atrevas a ver los videos de ese canal, este fue el próximo video que publico, el cual lleva un titulo muy extraño, solo puntos, y al ver la miniatura, uno podría pensar que este video es normal, y que no tiene nada malo, pero al entrar al video, te aparece este aviso, en el cual dice, si eres sensible no lo veas, y en las letras que están en inglés, dice contiene carne y sangre, con decir solo eso, creo que todos entienden que es lo que quiere mostrar esta gachatuber, miren esto. Eso que acabas de ver, fue el video de aquel canal extraño, pero lo perturbador, es que te habrás dado cuenta, que tuve que censurar el video, porque en verdad, si mostraba eso, pues seguro youtube me habría eliminado el video, o quizás, solo le agregaba para mayores de 18, porque lo que censuré, fue una escena de ese video, en donde podrás ver, como estos personajes que aparecen al principio, los cuales, se ven felices, y todo está tranquilo, pues todo cambia, porque luego se puede ver, como estos personajes, terminan todos siendo torturados, y pues, todos acaban con manchas de este color, y sus cuerpos, pues digamos que terminan destruidos. Ustedes me entienden, no explicaré más, porque en verdad youtube es sensible con este tipo de cosas, pero pues, eso muestra ese video perturbador, de este canal tan extraño. Algo que también tienes que saber, es que por alguna extraña razón, este canal, tenía publicado este video, solo tengo la captura, porque luego de haberme etiquetado en ese video, y que decía, ojalá se muera Ranquirojotare, la persona que está detrás de este canal, oculto el video o lo elimino, la verdad no sé por qué hizo eso, pero es algo curioso que quería que sepan, ya que este canal me había etiquetado en dos videos, los cuales ya no se pueden ver, y solo me deseaba la muerte, algo extraño, también quería agradecer a este seguidor del canal, el cual me avisó sobre aquel canal de youtube, así es como pude enterarme, de este canal, así que solo recuerden no visitar este canal, porque aparte de publicar el video que les mostré y es fuerte, también ha publicado más videos similares a esos, los cuales pues muestran personajes de Gacha Life, a los cuales les están haciendo cosas muy perturbadoras, que ustedes seguro se imaginan, pero son cosas malas, y ya para terminar, solo decirles que este canal, parece ser, que es una clase de copia de una Gachatuber que existía hace un tiempo atrás, llamada tu conejita la ya, la cual hable en el canal, en este video. Y en aquel video, yo les contaba sobre el caso de una Gachatuber, la cual había desaparecido de una forma muy extraña, y esa Gachatuber, en el tiempo que estuvo activa, había publicado videos extraños. En conclusión, a donde quiero llegar con todo esto, es que la persona que creó este canal de youtube, y le agregó el nombre de tu conejita lana, lo que hizo fue buscar todos los videos extraños de esa Gachatuber, para luego publicarlos en su canal de youtube, y así tratar de imitar o intentar hacernos creer a todos, que se trata de la verdadera tu conejita la ya. Sería una clase de imitador, que está buscando convertirse en aquella Gachatuber, cuando en verdad es que no lo es, aunque sinceramente no creo que la verdadera Gachatuber tu conejita la ya, esté nuevamente publicando videos en internet, porque en el caso de esa Gachatuber, al final quedó en que aquella Gachatuber había desaparecido, luego de haber hecho cosas muy extrañas en internet. Si quieres saber más sobre su caso, en la descripción de este video y al final del video, te dejaré estos dos videos, en los cuales te explico su caso completo, así podrás saber todo lo que sucedió con tu conejita la ya, la cual era una niña, y al final terminó desapareciendo. Si quieres, puedes ver esos videos y así saber más sobre su caso. Pero volviendo con este canal, lo único que yo creo que sucede, es que este canal es una cuenta falsa, que solo está buscando generar visitas y suscriptores, algo que la gran mayoría de Gachatubers hoy en día hacen, que solo buscan ganar atención, y es algo que todos sabemos, que estos Gachatubers tóxicos, solo buscan poder hacerse famosos y llamar mucho la atención, diciendo cosas sin mucho sentido, aunque algo que no se puede negar, es que sus casos son un tanto divertidos de poder contar, ya que la imaginación que ellos tienen, y las cosas que cuentan, en verdad se llaman mucho la atención, y en verdad muchos de esos casos los he compartido en el canal, como fue el caso de Camila la Hermosa, entre muchos casos más, pero lo vuelvo a decir, yo sé que esos Gachatubers, solo son trolls de internet buscando atención, pero a pesar de eso, me gusta compartir sus casos en el canal, porque muchos de ustedes me piden que hable sobre ellos, y por eso lo hago, aparte como lo dije, terminan creando historias muy divertidas y extrañas a la vez, aunque algunos si hacen cosas que no son nada divertidas, ya que llegan a insultar a Dios, o insultar a las personas de internet, y así hacen más cosas que pues no se pueden considerar normales, y a pesar de ser trolls de internet, considero que llegan muy lejos solo para tener un poco de atención. Pero pues, lo que te acabo de contar, es un nuevo caso de una Gachatuber muy extraña de YouTube, y ya saben, a pesar que este canal solo sea un canal que esté imitando a una Gachatuber antigua, llamada Tu Conejita Laia, sus videos si son un tanto perturbadores, y en verdad, a pesar que esos videos, que son personajes animados, lo que aparece en esos videos, lo que te muestra en verdad si es muy extraño y perturbador, seguro en cualquier momento, YouTube termina eliminando esos videos de ese canal, por mostrar ese tipo de contenido, y no haberle agregado para mayores de 18, así que tengan cuidado a la hora de visitar aquel canal de YouTube. Pero bueno, todos dejen sus likes en el video de hoy, y suscríbanse al canal y activen la campanita, para que no te pierdas ningún nuevo video, ya que publico videos todos los días. Y si tienes alguna idea para algún video, o quieres que hable sobre algún tema en especial, solo comenta tu idea debajo del video, ahora te dejo 4 videos muy buenos, para que puedas ver, así que escoge el que quieras.